Buenas noches, yo soy Beto Ortiz, aquí empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante. Vamos a continuar hoy con nuestra mega denuncia contra Samir Villaverde. Esta mañana nuestro reportero Ángel Chanta estuvo en la playa de los lobos y logró ingresar al condominio que ha sido secuestrado por este sujeto, el condominio que él mismo ha denominado los delfines. Vamos a ver la manera en que son interceptados por uno de los esbirros de este individuo que responde al nombre de Juan Pintado. Automáticamente, Pintado, que tiene un rosario de denuncias que luego pasaremos a ver, reportó la situación, llamó inmediatamente a Samir Villaverde y amenazó con llamar a la policía. Vamos a ver del lado de quién está la policía, por lo menos la policía de Cerro Azul. Luego, durante todo el día han estado siguiendo a nuestro equipo con una camioneta que obviamente pertenece a Sentinel, que es la nueva fachada de Vigarsa, la empresa de seguridad del ex asaltante de pizzerías. Veamos lo que pasó esta mañana con nuestro equipo en la playa de los lobos en Cerro Azul. Adelante. Estamos a 100 metros del mar. Las viviendas que están aquí, los pobladores que están aquí en un tsunami no tendrían cómo escapar, porque justamente el acceso a la salida de emergencia está cerrada. Aquí, bueno, este portón impide el acceso total. Vamos a ver si podemos conversar con alguien aquí. Hola, ¿cómo está? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Por qué todavía sigue este acceso cerrado? No tengo información, maestro. Salve que hablar con la empresa. Yo no... con nosotros. ¿Con qué empresa? Con este... con la empresa este... eh... Vigarsa. ¿Vigarsa? No, Vigarsa. Que diga este... ¿Qué se llama? Ya. Ya. Pero es la empresa Vigarsa la que me decía usted. No, no, no es... no es este... no es Vigarsa. No es Vigarsa. Hace unos minutos nos había dicho el señor que cuida esta garita que impide el acceso a la calle, toda la calle Soriano, que esta empresa... esto estaba cuidando la empresa Vigarsa. Esto está... está... que no se puede abrir, está cerrado. Los señores han estado golpeados por la cuenta 3 y han ingresado por una manera inebida. ¿Por dónde ha ingresado, caballero? Buenos días. ¿A qué medio representan? Somos de un medio de comunicación. ¿A qué medio representan, caballero? ¿Cuál es su nombre? Identifíquese. ¿Cómo se llama usted? No, yo estoy dentro de una propiedad privada. Yo trabajo para la seguridad de la propiedad privada. Identifíquese. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Soy Anker. Ya, lo invito a retirarse, por favor. Llama a la policía, ya. 105, ya. ¿Pero era de quién? Llama a la policía, ya. ¿Qué han venido invadir el terreno? ¿Estas personas? Que es propietario aquí. Vía Verde, ¿no? Vía Verde, ¿no? Vía Verde Company, ¿no? Bueno, no sé. Usted debe saber, pero ¿cómo usted ha venido a hacer entrevistas? No, usted ya debe estar más o menos... Ha tenido conocimiento. O el señor que le está hablando por el medio de seguridad... Sí, es mi colega. Ya de repente ya tiene conocimiento de eso. Claro. Está bien. Tranquilo. Hay que esperar mejor que me lo policía. ¿Ya se va a retirar? No, no, no. No me estoy retirando en ningún momento. El señor alucina que he entrado por ahí. Alucina. ¿Con dónde has ingresado, entonces? Yo he ingresado por una invitación de un propietario. Que venga el propietario, vamos a la comisaría, van a venir los cincuenta y tantos propietarios que hay aquí, que les corresponde estar aquí. Sujetos son los que roban, delinquen, se apropian de propiedades que no son de eso. Son, podrían ser sujetos. Señor, usted está acostumbrado a amedrentar, parece. Parece, parece acostumbrado a amedrentar, parece. Estamos aquí con el señor Pintado. No, no, están grabando, están grabando. Porque estos señores han entrado por una manera ilegal al predio. Sí, sí, lo estamos grabando, lo estamos grabando. Aquí nos puede ver el señor Pintado, está haciendo unas llamadas a la policía. Tiene que contestarme, está en una propiedad privada. ¿Ah, sí? ¿Ah, tengo que contestarle? Nadie ha pintado una propiedad privada. Estoy obligado a contestarle. Ah, no estás obligado, ya. Es que lo que pasa es que usted cree que todos tenemos que contestarle a usted, señor. ¿Quién tengo el gusto? ¿Por qué tengo que decirle? Ustedes son los que han entrado. Ustedes saben a dónde han entrado, ¿no? Vamos a ver con quién nos ha identificado. Vienen dos efectivos policiales ya para hacer la verificación. Hola. Hola, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo está, privadero? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ángel Chanda, pero ahí está. Sí. ¿Cómo está? ¿Usted? Este, los... ¿En mi camarógrafo? ¿Han llamado al teléfono de la comisaría? Ya. Dios ahí mismo. Permítame, estoy grabando para cualquier cosa. Sí, dígame. Es que hay una emergencia, que han... ¿Qué emergencia hay? Sí, primero. Dígame, dígame. Han arrestado dos personas no sospechosas por la parte posterior. Ajá. Ya, comunica a mi coronel y me dice que me constituye el lugar. Sí, él dice, ¿qué pasó? ¿Ustedes son... ¿Nosotros? ¿Ellos son señores? Sí, nosotros. ¿Son periodistas, creo, no? Sí, somos periodistas. Ya, porque, ¿sabes que me lo puedo identificar, por favor? Sí, sí, podemos irnos a la comisaría para hacer la identificación, me parece correcto. Vamos, vamos saliendo de aquí. ¿El señor qué llamó? Estamos saliendo, entonces... Sí, el señor Pintado. Señor, ¿quién llamó por teléfono? Llamó a un talzambir y a verme. Llamó a un caballero. Ya. ¿El área legal de la empresa ha llamado? Ya. El área legal. O sea, a estas personas que han entrado de una manera ilegal. ¿Usted cómo se llama? Juan Pintado. Juan Pintado. Mira, yo al señor lo voy a identificar, me gustaría que me tiene que irnos de usted para... Para hacer la denuncia, me voy a decir, claro, un favorcito. Sí, sí, sí. Usted vaya, señor Pintado, usted es el jefe de seguridad. Sí, el jefe de seguridad. Gracias. Vamos, vamos. Ángel. Gracias, gracias. Sí, caballero. Dígame. Llamó a este... Para ver la manera por donde han entrado, le voy a enseñar. Ya, ya. La nota en el acto, ¿ya? Ya. Ah, le ordena el señor. El señor le ordena ahí. Ya que le ordena el señor. Vamos a la comisaría de ahí, no, vamos por allá. Bien, estamos yendo ya a la comisaría. ¿Quién va a ir? ¿Quién vino a la señora Lucia? Sí, va a venir a la... Estamos yéndonos ya y sin embargo hay una camioneta que nos sigue desde temprano. Vamos a enfocar ahorita. Nos está siguiendo desde varias horas y nuestros pasos. No sé con qué finalidad esta camioneta pertenecería ya según la sentinela. Bueno, la verdad, la verdad es que estamos en el mundo al revés, ¿no? La prensa llega para informar de este fenómeno en el cual un ex asaltante ha tomado un balneario de playa, extorsiona a los vecinos, los amenaza, les destruye las casas, les incendia la capilla, les corta el agua, les corta la luz, les pone muros para que no entre a la playa, muros para que no entren al condominio, exige pagos de membresías que en realidad son una extorsión a los habitantes de esta zona y qué pasa, el esbirro, el matón principal de Samir Villaverde llama a la policía para reportar que hay dos sospechosos, o sea, realmente el mundo de cabeza. Los ladrones llaman a la policía para que se lleven a las personas honestas que están estorbando. ¿Es más o menos así o yo estoy viendo mal? Fernan Altuguey, buenas noches. ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? Bueno, sorprendido por un escenario nuevo donde la policía está al servicio de los maleantes. Sí, claro. Es la verdad. Ahora, esto es consecuencia de una situación crítica que no le gusta hablar a mucha gente, que es que para efectos prácticos la policía peruana ha sido privatizada, porque los policías no pueden vivir con el sueldo que tienen. Tienen que utilizar sus días francos para trabajar para un tercero para poder pagar educación, salud, porque el servicio de salud, la sanidad policial no existe. Es un edificio que se está cayendo en la Avenida Brasil. No existe educación. O sea, lo que se tenía antiguamente, lo que era una condición elemental de los servicios de educación y salud de la policía, no existe. La policía tiene que privatizarse y tiene que trabajar para privados para poder completar su mes. Entonces, claro, si aparece un privado que es un delincuente, que es un sinvergüenza, que es un criminal, ¿qué termina haciendo? Termina captando o coaptando a la policía para los intereses más nefastos que lo que estamos viendo ahora. Nótese, además, que el policía cuando se baja del auto dice, nos ha llamado nuestro coronel, ¿no? O sea, el matón number one llama al coronel de la comisaría y automáticamente llega a la policía para expulsar a los sospechosos. Y los sospechosos somos nosotros, no ellos. Un sospechoso, un periodista con camarógrafo. Sí, claro, sospechoso. Un sospechoso. Sí, sí, sí. O sea, las personas que extorsionan, que crean una red en los balnearios que se supone que no puede ser una red que impida entrar a playas, a zonas públicas, etc. Esas personas que han hecho una red de control consideran sospechoso a quien viene a investigar el control abusivo que ellos ejercen. Y traen a la policía. Y la policía está al servicio de esas organizaciones. Ahora, vamos a recordar que este sujeto de prominente abdomen, vestido de blanco, que aparece en las imágenes, el señor, ¿cómo es que se llama? Chanta. No, Chanta es el reportero. Pintado, entonces. Juan Pintado Cruz, es el de Polo Blanco, que se ve bastante voluminoso. Tiene un prontuario, tiene un rosario de denuncias que de verdad debería imposibilitarle llamar a la policía. Porque la policía debería saber que este sujeto más bien debería estar siendo interrogado por la policía. Porque miren la cantidad de denuncias que tiene la comisaría de Cerro Azul este sujeto pintado cruz. Ahí está. Ahora, todas estas son sus denuncias. Y sin embargo, él se da el lujo de llamar al coronel, al coronel de la comisaría de Cerro Azul, que debe estar más aceitado, ¿no? Las denuncias no van a funcionar nunca. Nunca, porque automáticamente llama al coronel. Miren ustedes el aspecto que tiene este señor, ¿no? De una persona honesta, ¿no? Honorable. Sí, un caballero. Bueno, vamos a citar algunas de las denuncias porque es imposible mencionarlas todas. Tiene una denuncia por haber destruido una vivienda el 23 de marzo del 2023, por haber amenazado al ciudadano Jaime Latoure Cruz, una persona de la tercera edad que fue encañonada por siete delincuentes y él terminó con un derrame cerebral. En octubre de este año, la ciudadana Rosa Ana María Quiroz Castañeda denuncia también a este individuo por haber retirado todo el cableado de electricidad para, evidentemente, dejar sin luz a los que no pagan el cupo. Y luego, en junio del 2024, bueno, antes, en junio del 2024, Víctor Hugo Reaño denuncia a este mastodonte, ¿no? Por haberlo agredido y por haber hecho disparos al aire con su arma de fuego. Bueno, como estas son muchas denuncias más, como digo, es imposible leerlas todas. Pero hay algunas imágenes, ¿verdad? Hay unas imágenes de cuando este sujeto pintado agrede a los vecinos de la zona. Veamos. Veamos. Llama a la policía. Con ellos no te puedes meter. ¡Ya viene la policía allá! Oye, cuidado. Oye, ¿qué te pasa? Ahí está Juan Pintado, denunciado por organización criminal y sigue haciendo de las suyas. Disparando, me ha agredido, me ha pegado en la cabeza, cumpliendo un habeas corpus consentido. Ahí está, Juan Pintado Cruz. Está provocando al señor. Secuaste, Samir Villaverde. ¡Vaise, vaise! ¡Va, Sofía! ¡Va, Sofía! Nuevamente está la policía ahí, ¿no? Ahí. Está, digamos, cerciorándose de que los delitos se cometan dentro de la ley. Así es. Que no le vaya a pasar nada al delincuente. Claro. Claro, hay que proteger al delincuente para que no vaya a ser víctima de alguna reacción de las víctimas. De algún sospechoso. No, las víctimas no vaya a ser que le hagan algún daño al delincuente. Exacto. Claro, hay que protegerlo para que su integridad sea preservada. ¿Y el Ministerio Público? ¿Dónde está? O sea, el Ministerio Público está viendo estas imágenes que están acá, que son hechos incontrovertibles y no hacen nada. Porque el Ministerio Público mete presos a quien quiere meter presos y deja en libertad a quien quiere dejar en libertad. Esa es la verdad. Y ahí hay una conveniencia política o un interés económico. No hay otra posibilidad para que esto esté ocurriendo. En este caso yo me inclinaría más por el interés económico porque este sujeto ha amasado una fortuna gracias a la extorsión, gracias a que maneja una banda de maleantes con la etiqueta de empresa de seguridad. Y lo más increíble de todo es que le dan permiso para que todo un ejército de hombres de alta peligrosidad manejen armas de fuego. Como si fuera una empresa para cuidar a personas honestas y adorables. Claro, pero la cabeza, el propietario de esa empresa es un asaltante. Entonces, uno le puede dar un arma nuevamente a una persona que ya fue a la cárcel por asaltar. Pero no contento con darle arma a él, le dan armas a todo su ejército. Pero no solamente es eso. A ver, el Ministerio del Interior tiene que supervisar a las empresas llamadas de seguridad, entre las cuales se encontraría una empresa de este señor. ¿Y quién es el señor que es o accionista o propietario o representante? Una persona que ha sido expulsada deshonrosamente de la Fuerza Aérea. O sea, ha sido degradado públicamente. ¿Cómo puede ser una persona honorable para manejar la seguridad privada una persona que ha sido expulsada de la Fuerza Aérea del Perú? O sea, es imposible. Eso no lo supervisa. Eso no lo supervisa el Ministerio del Interior. O sea, ¿el Ministro del Interior qué está haciendo para no ir inmediatamente revisar y decir, hay que iniciar un proceso administrativo para cancelar estas licencias y estas autorizaciones? Porque esto no es novedad para Santibán. Bueno, no es novedad para Santibán. No es novedad para Santibán. Pero la ciudadanía no puede estar sometido a este control de criminalidad por parte de criminales. ¿Que la Presidenta de la República va a sostener a un ministro que no toma medidas en este caso? ¿Por qué tenemos los peruanos que estar sometidos a estas artes de delincuentes? ¿Por qué tenemos que estar sometidos a estas artes de mafiosos? ¿Por qué estamos sometidos a una señora que da la casualidad que resulta que su ex socio en la campaña electoral, el señor Cerrón, prófugo, y ahora su hermano, prófugo. Es la que mala suerte tiene su Ministerio del Interior y su policía. Nunca encuentran a sus amigos que son delincuentes. Ay, qué pena, mira tú. Y tampoco hace nada cuando un delincuente aterroriza a una población. Entonces, cuando los ciudadanos vean que las familias no están en paz, que las familias no están tranquilas, que no vivimos en paz, que todo es un desastre, ¿quién es la responsable? La responsable es usted, la Presidenta de la República, que es parte del problema. Usted es el problema y sus ministros seguirían. Entonces, ¿así no podemos seguir? Bien, nosotros estamos ya cumpliendo dos semanas denunciando esta organización que, no entiendo cómo, continúa funcionando perfectamente con el beneplácito de las autoridades de todas las instancias. La policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? Ven estas denuncias todos los días, escuchan el clamor de los ciudadanos y callan. Y se cruzan de brazos. Y entonces hay que sospechar. Hay que sospechar que acá hay gato encerrado. Lo más probable, como bien dice Fernán, es que todos estos policías que llegan a hacer un teatro, ¿no?, de eficacia, de que vamos a ver quién es el sospechoso, en realidad sean otros empleaditos de Bigarza, otros empleaditos de Sentinel, asalariados por Samir Villaverde. Porque, claro, la mejor excusa para la corrupción es ganamos muy poca plata, no nos alcanza, entonces tenemos que corrompernos. Es culpa del sistema, no es culpa nuestra. Y ahí están los policías acudiendo al llamado de la delincuencia. O sea, no combatiendo la delincuencia, sino acudiendo al llamado de auxilio de unos delincuentes que tienen tomado este balneario. Y parece que ellos están muy acostumbrados a acudir cada vez que los matones los llaman. Esta es una alianza, ¿no? Es una especie de pacto de colaboración entre la extorsión, el sicariato, la delincuencia común y la policía de Cerro Azul. Trabajan perfectamente de la mano, con su teléfono, ¿no? Están coordinando todo para expulsar a los sospechosos. Y los sospechosos son periodistas. Vamos a ver el momento en el que nuestro compañero Ángel Chantacú de la Municipalidad de Cerro Azul para consultar sobre el caso de usurpación de espacio público que evidentemente ha cometido Samir Villaverde. El alcalde le había tirado la pelota a su asesor, al encargado de asuntos legales. Y se siguen tirando la pelota, porque obviamente nadie está haciendo nada. Porque obviamente en la Municipalidad de Cerro Azul también han roto manos como cancha. Veamos. ¿Cómo es que Samir Villaverde sigue ocupando espacios públicos de la Municipalidad y nadie ha dicho nada? Doctor Lucio, por favor. Sí. Doctor Lucio. Ahora este... Pero un poco de tranquilo. Un espacio público que está ocupando. La calle Soriano, por ejemplo. Eso fue en materia de una entrevista del año pasado, que tengo entendido en marzo del año pasado. Ya. En la cual el ingeniero encargado determinó que había un espacio público a la Nia Soriano. Ok. El señor Samir saca un documento de propiedad, la cual leía que es propietario. Y sobre esa base es lo que todavía no se ha determinado exactamente si es de la Municipalidad o... Porque él tiene un título de propiedad. O sea, el señor Samir, un sujeto que ha vivido en un momento encarcelado, le trae un documento y usted dice... Ah, bueno, ya sí, ya. Bueno, no lo molestamos más. ¿Algo así? Bueno, algo así. Pero eso lo determina el espacio físico, lo determina la agencia correspondiente, que es la agencia de obras. ¿Qué le ha dicho usted al alcalde que actúe para que ese espacio sea rápidamente sacado? No. Porque existen dos resoluciones judiciales que le dicen que ese no es espacio del señor Samir Villaverde. Bueno, yo no puedo determinar si actúe el alcalde. Tiene que traer un informe técnico desde el área correspondiente. Usted hace unos minutos me dijo que... ¿Hace qué tiempo fue eso? El año pasado. ¿Y desde el año pasado no han podido hacer nada? Bueno, el señor sacó un documento diciendo que es propietario. Pero desde el año pasado, pues, señor. Por eso, el año pasado. ¿Y? O sea, que mañana más tarde viene alguien y ocupa un espacio público y con una resolución cual, que usted ni siquiera ha verificado si es cierto o no, lo deja ahí. Eso lo determina el área correspondiente, como voy a decir, la agencia de obras. ¿Usted es el asesor legal, pues? Sí, pues, es el asesor legal. Yo termino el aspecto legal. ¿Pero qué le ha dicho usted al gerente de obras? No, ellos son los que terminan. El espacio público es de quién pertenece la agencia. ¿Pero usted, como asesor legal, le da cierta legalidad a ese espacio? No es legalidad. No es legalidad. De acuerdo al documento que... ¿Y el gerente de obras que le ha dicho usted? ¿No le ha informado nada? Todavía no. ¿Todavía no? ¿Usted, como asesor legal, le ha presentado un documento al procurador público diciendo, señores, ya pues actúen, movilícense. Hay una calle pública que está siendo tomada por... Sí, tiene consignito. ¿Usted le envió el documento? No, no, no. El anterior asesor. El anterior asesor. ¿Y desde ahí? ¿Lo dejaron y que duerma? Bueno, ya sí. Esa es función del procurador público, ¿no? ¿Entonces la culpa la tiene el procurador público? No, no tiene la culpa. ¿Y responsabilidad? Lógicamente. Dígame usted, la pregunta es esta. ¿Por qué el señor Samir Villaverde hasta ahora no permite que nadie ingrese cuando es un acceso común? Y usted me daba la razón porque cuando es un acceso común, ¿qué significa? Que todos pueden pasar, ¿no es cierto? Es como que si yo estoy aquí en esta puerta y es un acceso común, todos van a pasar. Pero como yo soy Samir Villaverde, no, usted no ingresa, pongo una pared y se va por otro lado. ¿Por qué este señor se burla de tantas personas y no permite que ingresen? ¿Qué ha hecho? Porque todo el mundo, el señor me dice que la responsabilidad es de usted. La señorita me dice que la responsabilidad es de usted. ¿Qué ha hecho usted para que ahí se levante ese muro? ¿Qué ha hecho usted como municipalidad? El procedimiento sancionador, como le dije, son de las gestiones anteriores. Ya. Mi persona asumió el 25 de mayo del 2023. Ya. Identificándose que el expediente no cuenta con la documentación ni la totalidad de los documentos que efectivamente pasen al ejecutor coactivo. Usted me está diciendo que del 2023, eso usted llegó y ya había un trámite, ¿es cierto? Había unos trámites, pero que carecían de efecto de documentación incompleta. Ha pasado ya más de un año, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, un año y medio. ¿Y qué es lo que ha hecho usted para que esto funcione, para que esto se reconstruya, para que esto de una vez tome justicia? Los actos de documentos no se aparecen de la noche a la mañana. Son procedimientos que efectivamente cursan a las áreas competentes. Entonces, el área de la gerencia de obras efectivamente se encarga de la reconstrucción. Pasa a los informes. De los informes se ha obtenido que efectivamente no obran efectiva la documentación. Entonces, como la etapa llega hasta la última, que es ahorita la última, la etapa definitiva, que todavía va a ser resuelto en tu vida en la gerencia, entonces la gerencia municipal, en la cual va a determinar que efectivamente se inicia nuevamente o la denuncia correspondiente. ¿Qué es lo que va a informar? Que no hay ex expedientes. Ya se informó. Ya se informó. ¿Cuándo se informó eso? En hace dos semanas se informó. Bueno, yo creo que ahora sí podemos comprender mejor el fenómeno. Fernán. No, yo creo que esta escena es antológica y debe enseñarse en todas las facultades de Derecho porque es magnífica. O sea, esto es magnífico. Yo no tengo la culpa, la culpa la tiene el otro, yo lo he hecho, pero no lo he hecho. Las autoridades pertinentes, ¿no? Deberán. Esto es el informe pertinente, en el momento pertinente, pero no soy yo. Las autoridades pertinentes. Y tiene que ir a la gerencia porque el procurador ya sabe, pero no sabe, pero no ha hecho, pero hace un año, sí fue el año pasado. Mi persona recién trabaja desde el año 2023. Así es, y nadie tiene responsabilidad en nada. Esto es magnífico. Así funciona o no funciona el Perú. Pero eso no es casual. Por supuesto que no. Esta no es incompetencia, digamos, genética. A ver, las respuestas son respuestas cínicas y son respuestas irresponsables. Cualquier persona sabe que si un expediente administrativo se encuentra con documentación faltante, se reconstruye el expediente. No se reconstruye el expediente en un año. Se ordena en el momento en que se identifica que el expediente tiene algún documento faltante, se reconstruye y se procede a la reconstrucción inmediata, no un año después. Entonces, alguien ha ido y ha sustraído las piezas, las partes del expediente, para paralizar el procedimiento. Lo que ocurre es que cuando se determina eso, se procede a la reconstrucción inmediata. Ah, no, esa parte no la sabía. Y estamos esperando que el gerente verifique, para que cuando verifique veremos si denunciamos. Entonces, mandamos esto a una denuncia y no reconstruimos el expediente jamás. ¿Y quién se beneficia? ¿Adivinen qué? La organización criminal. Y me van a decir que don Samir no está metido en esto. El señor Samir. El señor Samir. Nótese cómo todos los empleados de la municipalidad de Cerro Azul se refieren a cualquier persona como Juan Pérez, pero el señor Samir. ¿Por qué será tanta reverencia y tanto respeto? Sus razones tendrán, ¿no? Sus razones tendrán. Porque tanta incompetencia, tanta desidia, tanto balbuceo, no es solamente incapacidad, es corrupción. Pero detrás de estas evasivas y de estas respuestas totalmente alambicadas y ridículas está la corrupción. Está el dinero negro de Samir, que hace funcionar la policía, la municipalidad, la fiscalía, como a él le da la gana. Hace bailar a todas las autoridades al ritmo que él toca. ¿Por qué? Porque él tiene la plata. Y así funciona el Perú. La pregunta es muy simple. ¿Quién se beneficia con toda esta incompetencia? Samir. Ya está. Por supuesto. Cuando hay un crimen y no se identifica inmediatamente la participación o la autoría, la primera pregunta que uno hace para encontrar al responsable, sospechoso o culpable, ¿quién se beneficia del crimen? Porque lo que están mencionando estos señores son delitos. Delitos contra la administración. Porque desaparecen expedientes. Desaparecer expedientes es un delito muy grave en la administración. Porque estás eliminando la posibilidad de que se haga un elemento de justicia o que se logre, en este caso, se le robe al espacio público una calle. O sea, muralla y una playa, Fernan. Por eso, pero que una calle... El sujeto pone murallas en la playa. O sea, el mar de Grau ya no es el mar de Grau, es el mar de Samir Villaverde. Imagínate, pues. Entonces, eso está dando un beneficio indebido, que además no prescribe jamás. Contra los bienes públicos la prescripción no existe. Por lo tanto, todo lo que están haciendo acá no va a funcionar. Tarde o temprano va a venir un caterpil y se lo va a tumbar. O sea, simple y llanamente es por el placer de robar. Y lo más interesante de todo, Fernan, es que estamos hablando de un sujeto que delinquió, que confesó haber delinquido con la mafia de Pedro Castillo y que por esa razón se fue a la cárcel de Piedras Gordas. Luego se convirtió en colaborador eficaz. En este momento continúa como colaborador. Por eso. Y sigue haciendo estas cosas. Es increíble porque un colaborador eficaz, uno, tiene que corroborar todas las delaciones. No corroboró nada. Dos, tiene reglas de conducta. Y el sujeto, no el señor, el sujeto, tiene 17 denuncias penales después de haber sido puesto en libertad con la condición de que corrobore sus acusaciones. Entonces, ¿cómo es posible tantísima impunidad? El abogado penalista Estefano Miranda estuvo anoche aquí porque él representa a algunos de los agraviados, a algunas de las víctimas de Samir Villaverde. Y acaba de estar hace cosa de un par de horas en RPP presentando, y esta es una buena noticia, una nueva denuncia contra Samir Villaverde por organización criminal, usurpación agravada y extorsión sistemática. Esta denuncia ha sido ingresada hoy. A ver si finalmente el Ministerio Público se pone los pantalones. Escuchemos al abogado Estefano Miranda. Bueno, aquí celebramos que RPP haya hecho suya esta denuncia. Nos sentimos menos solos en este intento de que se haga justicia para todos los pobladores de la playa Los Lobos. Queremos hacer desde acá una invocación a la fiscal Naomi Bustillos, del Eficob, que es la que tiene en sus manos esta nueva denuncia. Doctora Bustillos, Samir Villaverde es un colaborador ineficaz. Es un colaborador que prometió entregar las pruebas de una cantidad de denuncias que nunca corroboró, siendo la principal de ellas el fraude electoral. Él fue liberado tras una intensa campaña mediática en la que el actor principal fue el abogado Julio Rodríguez, pagado por Samir, por supuesto, para decir que él tenía las pruebas del fraude electoral, que quien había ganado las elecciones era Keiko Fujimori, quien había quedado en segundo puesto era Rafael López Aliaga. Y él tenía las pruebas, por eso había que sacarlo en libertad, porque él era el hombre clave que iba a derrotar el gobierno corrupto de Pedro Castillo. No lo hizo. Pedro Castillo no cayó por Samir Villaverde. Él no aportó siquiera un granito de arena para la caída de ese corrupto. Y luego no corroboró absolutamente nada de lo que le dijo a la fiscalía. Entonces, no solamente se rió del Ministerio Público, no solamente se zurró en la fiscalía y en el sistema de justicia, muy especialmente en el juez Manuel Chuyo, que fue tan cándido que lo dejó en libertad, sino que además salió a las calles a hacer lo único que sabe hacer, delinquir. Había estado preso por asaltar, había sido degradado por los asaltos y por los delitos, por la fuerza aérea a la que pertenecía. Y regresa a la cárcel por corrupción, y nada menos que por ser el compinche de los sobrinos de Castillo, del ministro Silva, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Tuvo el cuajo, además, de citar él a la Comisión de Fiscalización a la cárcel. Yo no me voy a olvidar de eso porque nunca lo había visto en mi vida. La Comisión de Fiscalización se trasladó, Fernan, al penal de Piedras Gordas, y fueron Marta Moyano, fue Héctor Ventura el presidente de la comisión, con Patricia Chirinos, me parece. Fueron todos y se sentaron alrededor de Samir Villaverde, que tenía las pruebas. Y ahora... No había pruebas. Y no había pruebas. En esa época me entrevistaron y me preguntaron, ¿ese señor no va a dar nada? Está creando una cortina de humo, unos castillos en el aire, para justificar la salida. Ya salió, ¿y a qué se dedicó? A lo que sabe hacer. A delinquir, a extorsionar, a aterrorizar a una población. Por eso es que el Ministerio Público tiene la obligación. Esto no es un pedido de misericordia, señores de la Fiscalía. Los peruanos debían, le exigimos al Ministerio Público, que este individuo regrese a donde pertenece, a su celda de Piedras Gordas. Ojalá, finalmente, la fiscal Naomi Bustillos, del Grupo 1 de Eficop, ponga fin a toda esta incomprensible andanada de agresiones contra los peruanos honestos y de bien que no tienen protección. Porque la policía está comprada por Samir. El municipio, obviamente, también. Y las notarías, y los fiscales, y todas las autoridades de Cañete, al servicio de Samir Villaverde. Esto no puede continuar. Ojalá tengamos en los siguientes días mejores noticias que las que hemos dado en las últimas dos semanas. Que este partido lo ha estado ganando Samir Villaverde y su mafia por goleada. Por goleada. Porque ni una sola autoridad se ha atrevido y ha tenido el empaque de hacerle frente a esta mafia. Que parece invencible. Que parece que reina en esta parte del Perú y nadie puede contra ellos. Vamos a hacer una pausa. Pero antes, los dioses tienen un regalo para ti. Regístrate y recibe 30 soles en una apuesta gratis. Un giro gratis de casino. Tú decides, no esperes más. Y regístrate en olimpo.be para que ganes como los dioses y cobres más rápido que un rayo. ¿Continuamos? Vamos ahora con una denuncia que empezamos ayer y que lo que ha encontrado nuestro reportero Diego Pachas es impresionante. Ayer denunciamos que había una confabulación entre los directivos de la Zucamec y Samir Villaverde. Es decir, entre la superintendencia de armas de fuego, explosivos, y todo tipo de implementos de seguridad privada y Samir Villaverde. Pero hay más. Resulta que el gerente de seguridad privada de Zucamec, Lisandro Quiroga, un ex policía que dicta clases, alecciona a los nuevos agentes de la Policía Nacional en la escuela por una extraña conexión, es mejor amigo del actual gerente de operaciones... Perdón, gerente de Zucamec. Entonces, el señor Carlos Remy nos había dado una entrevista la semana pasada y él había dicho que efectivamente Samir Villaverde no podía tener armas porque él es una persona que ha estado en la cárcel, ¿no? Y luego le preguntaron qué relación tenía él con Lisandro Quiroga, la mano derecha de Samir. Y dijo que no lo conocía. O que, bueno, son tantos policías, somos tantos que, bueno, pues tal vez, ¿no? Quizás, si está en mi promoción. Pero resulta que se fueron de viaje juntos. Se fueron a los Estados Unidos juntos y regresaron casi casi en la misma época, lo cual demuestra que son grandes amigos. Y esta sí que es una amistad que nos preocupa. La amistad del superintendente de Zucamec, que debe vigilar que las armas de fuego estén en manos de personas que no las van a usar para dañar al prójimo y la gente de esta empresa Sentinel, que es la nueva fachada de Vigarza, una empresa que fue desactivada porque su dueño, su propietario, su CEO, se fue a la cárcel por corrupto. Veamos. El gerente de seguridad privada de Zucamec, Carlos Remy Ramis, le mintió a Beto Azaver, al negar tener una amistad con la mano derecha de Samir Villaverde, Lisandro Quiroga la Torre. Sin embargo, ambos viajaron a Estados Unidos, motivo de su gran amistad. No solo se conocían por haber sido parte de las Águilas Negras, sino que son tan amigos que se van de paseo juntos a Estados Unidos. Justo le quería preguntar si es que usted conoce al señor Lisandro Quiroga. ¿Cómo que conozco? Lógico, pues, es una... Ustedes que lo conocen en el tal sitio, por la Policía Nacional. Claro, ha sido su promoción en las Águilas Doradas, ¿verdad? No, 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 no. No es mi promoción en las Águilas Doradas. Pero lo conoció de ahí. El señor es un oficial de la Policía Nacional. Yo no lo de ahí. Conozco como él, como a todos los oficiales que conozco. Los conozco desde mucho tiempo. Por eso, ¿qué problema es? Ya, lo que pasa... En septiembre del 2011, según sus registros migratorios, Quiroga y Remy viajaron a los Estados Unidos. Lisandro Quiroga viajó el 13 de septiembre, mientras que Remy lo hizo el 14. Una amistad que influyó en la decisión de su CAMEC para otorgar la licencia de armas a la nueva vigarza Sentinel, la compañía del asaltante pizzerías Samir Villaverde. Que a través del informe de licencia, número 01572-2024, su CAMEC, informó que la solicitud de licencia de uso de arma de fuego bajo la modalidad de seguridad privada fue atendida emitiendo la licencia electrónica de uso de arma de fuego, siendo notificado el día 18 de septiembre del 2024 mediante la plataforma CEL en línea de la empresa. ¿Por qué el gerente de seguridad privada, Carlos Remy, no mintió con respecto a su vínculo con el operador de Samir? Bueno, acá es preocupante porque hay un claro conflicto de intereses. ¿Por qué? Tú no puedes estar dando la autorización para justamente algo que es tan sensible en la actualidad, como es portar armas bajo la idea de seguridad privada, y al mismo tiempo tener una participación con justamente esa persona. Cuando hay un secretismo, ¿qué afecta la transparencia que da a ver en toda la función pública? En agosto del 2023, Carlos Remy Ramis es designado en el cargo de confianza como gerente de la dirección de la seguridad privada de su CAMEC. Después de afianzarse en el puesto, se puso en marcha el plan otorgar la licencia de uso de armas de fuego a Samir Villaverde. 28 de junio del 2024, la empresa Sentinel ComSAC solicita, mediante un escrito su CAMEC, la licencia de armas de fuego bajo la modalidad de seguridad privada. En un proceso exprés, el 18 de septiembre del 2024, su CAMEC admite la solicitud y le emite la tan ansiada licencia a Sentinel. En menos de tres meses, Villaverde logró su objetivo. La nueva Bigarsa ya puede usar armas de fuego con el aval del Estado peruano. Yo utilizo el vacío normativo en cuanto a que yo puedo, con porción natural, crear otras empresas que no están sancionadas para poder optar por la misma situación legal que tenía antes la empresa que me sancionaron. Ese es el gran problema en que la ley, cuando tiene estos vacíos, tiene estos problemas y que el Estado no responde o se hace de vista gorda para omitirlos y permite estas situaciones. Remy Ramis no es ajeno a la política. Ha sido candidato, a través de Fuerza Popular, a la Alcaldía de Guaura en el 2014 y 2018. Sin éxito. Es durante esa campaña que el portal Ojo Público reveló que Carlos Remy plagió su plan de gobierno utilizando información de Wikipedia. Tampoco ha sido ajeno a la polémica dentro de su institución, la Policía Nacional. En el 2019, gracias a una sentencia de la Corte de Guaura, fue reincorporado a la Policía Nacional tras haber sido mandado al retiro en el 2013. Ya como gerente de seguridad privada de Zucamec, nos aseguró que su institución actuó de acuerdo a ley al quitarle la licencia a Samir Villaverde y Vigarza. Están sorprendiendo a las empresas que confían en ciertas empresas de seguridad que desgraciadamente no están habilitando. El señor Villaverde, Samir Villaverde, como persona, tampoco puede portar armas, como tampoco puede... No puede portar armas. ¿Quién puede portar armas? Samir Villaverde. Lo que no sabíamos en ese momento es que la jugada bajo la mesa ya se había realizado. Zucamec le otorgó la licencia a Sentinel, la empresa fachada de la desaparecida Vigarza. Si me dan de baja, me sancionan, yo ya tengo el know-how de cómo funciona la empresa, cómo funciona el negocio, tengo también las herramientas y los implementos de ese negocio y además tengo el personal que ya tiene experiencia en el negocio y lo que me toca hacer es cambiarle la razón social, cambiarle el nombre para luego solicitar, como bien tú señalas, una nueva licencia para operar y por lo tanto ya no tengo la sanción sino ya tengo una empresa totalmente limpia para operar. Esta decisión criminal entre Zucamec y Zamiro Villaverde no tiene como único responsable a José Remy sino también a sus superiores, el superintendente nacional de Zucamec, el general de la policía, Teófilo Marinho Caguana y el ministro del interior, Juan José Santibáñez. No olvidar, en septiembre de este año, el estado peruano de Dina Buluarty y Juan José Santibáñez le dieron en bandeja de oro la licencia de uso de armas a Sentinel, el permiso que Samir Villaverde tanto anheló. Toda víctima de la organización criminal de la asaltante pizzerías deberá recordar que gracias al gobierno de Perú Libre Samir seguirá actuando impunemente. Bueno, bueno, bueno. Este señor Carlos Augusto Remy Ramis ha llegado a ser el gerente de seguridad privada de Zucamec porque era un policía distinguido por sus altas cualidades o porque tiene amigos en el ministerio del interior. Haré una pregunta en voz alta. ¿Quién fue el abogado que consiguió reincorporar a la Policía Nacional al señor Carlos Remy Ramis? ¿Quién fue el abogado que consiguió reincorporarlo a la policía? ¿Habrá sido acaso el ministro del interior Juan José Santibáñez? Es una pregunta. Una pregunta documentada pero una pregunta. Hace varios días que estamos pidiéndole al ministro del interior Juan José Santibáñez que se pronuncie sobre este escandaloso caso y él no dice esta boca es mía. ¿Acaso esta es la razón ministro Santibáñez? ¿Es usted el abogado de Carlos Remy? ¿Usted lo ha colocado en ese puesto tan estratégico para que le dé licencias de uso de armas de fuego a organizaciones criminales de sicarios de asaltantes de extorsionadores? Ministro Santibáñez el país necesita esa respuesta. ¿Y si fuera cierto? Bueno quedaría acreditado que la lucha del gobierno contra la delincuencia es una farsa. ¿Cómo podría ser una farsa la investigación y búsqueda del señor Serrón o en este momento del hermano de la Presidente? Es decir salen y dicen que lo que pasa es que es muy difícil que la lucha contra la delincuencia es muy complicada que hay una percepción equivocada pero que todo está muy bien pero en el fondo lo que están haciendo es el trabajo a favor de los delincuentes poniendo gente que favorece organizaciones criminales favorece delincuentes con armas de fuego extorsionadores que están protegidos por la policía y claro resulta que hay un discurso de lucha frontal contra la delincuencia y un auxilio intenso al delincuente ayuda a que se fuguen y sean profundos. La población es la que tiene que decidir si va a permitir que un gobierno infame siga mintiéndole descaradamente como está haciendo. El país pide la renuncia al ministro del interior y a la irresponsable de la presidenta de la república porque aquí no la quieren tocar a esta señora y no es la presidenta de la república ha llegado con un fraude asqueroso ella tiene absoluta responsabilidad en los dinámicos del centro y no hay que tocarla no hay que tocarla es un estadista no es ningún estadista es un irresponsable que mantiene a una persona que está cuestionada hace mucho tiempo en el ministerio del interior basta ya los ciudadanos estamos hasta la coronilla de la inseguridad Beto y queremos una solución y si ella no la puede dar que presente su renuncia y que se vaya cuando los gobernantes no pueden solucionar los problemas se van y eso es lo que tiene que hacer no quieren ni sacar al gabinete no quieren ni cambiar a los ministros ya basta por favor estamos hasta la coronilla de esta señora de acuerdo y además lo que mostraría esta cercanía entre el ministro del interior y Carlos Remy Ramis es que el ministro del interior está cerca de Samir Villaverde evidentemente o tú crees que va a ir don Samir la policía corriendo a toda velocidad si no hay una organización a favor protegiendo esta circunstancia en el ministerio público en la policía y todo lo demás es imposible es imposible esta relación entre Santibáñez y Remy explica la velocidad con que llega la policía en auxilio de los matones los apretones y los sicarios que llaman a la policía a pedir ayuda no al comisario al comandante al comandante entonces por favor y al comandante lo llama el ministro pero obviamente obviamente es evidente lo que está pasando pero matan gente y no pasa nada el sicariato es una vergüenza en el Perú y no pasa nada y claro aquí lo que importa es simple y llanamente darle una excusa imbécil a la prensa para salir del asunto y la vida de los peruanos no vale nada la vida de las familias peruanas no vale nada un policía ha descuartizado a una mujer y no pasa nada en el Perú y luego se ha suicidado ah vamos a ver ese suicidio y ojo que parece que también ha tenido implicancias en una institución armada y aquí no pasa nada nadie levanta la voz para condenar lo que está pasando y el gobierno es cómplice de lo que ocurre en el Perú totalmente de acuerdo Fernando vamos a ir a nuestra pizarra para develar un nuevo personaje que es por supuesto Carlos Remy Ramis muy probablemente el nexo entre el ministro Santibáñez y Samir Villaverde lo que explicaría el enorme poder que ha acumulado este siniestro personaje y la impunidad absoluta de la que goza si es el amigo de Santibáñez ahora se entiende porque nadie puede tocar a Samir Villaverde la fiscalía tiene en sus manos la solución la fiscalía y en este caso más exactamente el Eficop tenemos que irnos a una pausa pero antes hoy les presento un café de verdad el nuevo Cafetal Gourmet que llega desde los fértiles valles de Chanchamayo para deleitar con su aroma y sabor a todo el Perú Cafetal tu café de verdad ya regresamos es Beto a saber